Es Viernes, Viernes con ganas de ir al mercado Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Yo posesionado y tú para el mercado, Vero hace su campaña mientras Dani ya ejerce la presidencia Y el ministro es Don Bolsas, el nuevo ministro de defensa, Giancarlo Lofredo, está relacionado a una curiosa cuenta de Twitter Prisión preventiva, podría ser el nombre de una banda de rock, pero en realidad es lo que Fiscalía pidió para Danilo Carrera Un día y ya pasan cositas en el país de Roy Gilchrist Esto va a ser interesante Minutos nada más pasaron desde la posesión de Novoa y ya hubo el primer levantamiento de cejas masivo y sospechoso Debido a las actividades de la vicepresidenta Abad Encuentro esto misterioso, muy misterioso Es que mientras el Dani se iba de almuerzo presidencial, la Vero estaba perdida en acción Bueno, en realidad no perdida, Verónica Abad decidió ir al mercado a pegarse un buen hornado ¡El pueblo se bendice! ¡Berito se bendice! ¡El pueblo se bendice! ¡Berito se bendice! ¡El pueblo se bendice! Vamos a acomodar con los vecinos de la República, por favor Así es, Berito al parecer ya tenía armada su agenda propia en el sinónimo de lo popular El mercado Eso desde luego profundizó el cuchicheo sobre las evidentes diferencias que hay entre el presi y su vice ¿Qué tiene de raro? ¿O será que a la Vero simplemente no le gusta el menú de carón de LED? A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero ahora hablamos del nuevo ministro de defensa Un señor ligado a una cuenta de X llamada Don Bolsas No, pero no son personas serias No se rían que es en serio Giancarlo Lonfredo Rendón es un experto en defensa personal y Graf Maga Que aparte de parecerse mucho a Pitbull, sube videos en redes para dejar de valer Y anoche, en el farrón presidencial, dejó ver lo mucho que sabe del sector público En materia de defensa y seguridad, ¿qué alcance tiene el decreto o el estado de excepción que prevé declarar el presidente? No nos apasoremos todavía con estas cosas En todo caso, le deseamos la mejor de las suertes y mucho éxito, ministro Don Bolsas Y bueno, los remanentes del Guille comienzan a verse Esta pequeña parte Se llama felicidad La fiscalía decidió pedirse la prisión preventiva para Danilo Carrera, cuñado del expresidente Lazo Aún no sucede nada precisamente escandaloso Pero las acusaciones contra Carrera son delicadas y turbias Así que ya veremos No, returbio Ustedes sean delicados dándonos like, suscribiéndose y compartiendo este video Y siempre sean activos así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos el lunes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video